Noob Estudio Tenemos una gran invitada hoy Campeona Actual campeona Pues vamos a presentarle una vez Antes de que se ponga incómodo Saludos a todos Mis queridos trillibudenses Hoy tenemos a una jugadora estrella Del fútbol femenil Con admirable trayectoria Seleccionada nacional Multicampeona con tigres femenil Emprendedora Y se le considera y se le llama Fuera de las canchas la dama de hierro Ella es Greta Espinosa Bravo, bravo, bravo Ay no hombre Muchas gracias por todas las flores Muchas gracias por la invitación Yo también ando medio nerviosa aquí Con las películas que vamos a hablar O sea he hecho entrevistas y podcast de muchas cosas Pero de películas nunca No te preocupes no vamos a ser tan severos O sea vamos a tocar temas como Que opinas de la transición del color Del cine blanco y negro a la TV de color Sobre las transiciones Desde voz a ritmos Todo de mi conocimiento Sí, claro No te creas Vamos a hablar Ahorita vamos a presentar el tema No te preocupes Tú tranquila Todo va a estar bien Estamos más nerviosos nosotros que tú Pero muchas gracias por venir Greta De verdad Qué mala onda que te rebajaste A venir a este podcast No, muchas gracias por la invitación De verdad Por fin se nos hizo Porque entre las agendas de los dos No Pero ya Devani Sí, Devani Gracias Devani ahí nos ayudó a conectarnos Y pues qué chido Gracias ahí a Mibi detrás de cámara Y una foto de Devani Sí Aquí vamos a poner una foto de Devani En el próximo episodio Devani Pero así no Oye pues vamos a A presentar el tema Para que veas que Vamos a ser bien buena onda Con todo esto que viene Pero no sé si te ha pasado Greta Que a veces andas indecisa O sea no sabes qué ver En las plataformas como Netflix Amazon Prime No sé cuáles tengas Digo Este Pues ahí la Cámara de Comercio de Diputados El canal socialista de Rusia El Zitatir El Zitatir y todo eso Pero de repente dices Hoy no tengo ganas de un género en específico Hoy quiero simplemente pues ver Varias películas De varios temas Por eso el día de hoy Mi querida Greta Vamos a hablar de Mix de series y películas Bravo, bravo Aquí sale una animación Y yo Aquí con las letras No, ten cuidado Ten cuidado No se tocan No, si es que son muy frágiles Y luego nos las cobra en Obstudio Saludos para Obstudio Que siempre nos pone lo mejor de lo mejor Y al gran Iván Ahí detrás de cámaras Detrás de cámaras Así es Este Pues vamos ¿Quién empieza tuyo? Este Pedro de la tijera Sí, Pedro de la tijera Ahí está Ya ganaste Bueno ¿Te gusta el chisme? Sí, poquito Sí Yo creo que es como el gusto culposo Ah, sí Del 1 al 10 ¿Qué tanto te gusta el chisme? Depende qué chisme Pero un chisme así de rancho De esos así hostiles Un chisme así rico en ¿Cómo se dice? En degradar gente En domingo con panecito y cafecito A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Oye, pues ¿qué crees? No, pues esta serie la verdad Este Ha estado en boca de muchos Incluso cuando ya finalizó O sea, ya tiene Desde el 2012 que finalizó Pero Fue una gran serie en su tiempo Que se llama Gossip Girl Gossip Girl Chica de chisme Sí Donde sale Blake Ándale Soy fan Sí ¿Te gusta mucho Blake Libre? Sí ¿Sí? Y este Ryan No, no es Ryan ¿Su esposo? Ryan Reynolds Ah, es primero Sí, sí, sí Deadpool Deadpool Sí, sí, sí ¿Qué opinas de su relación? O sea, de que Ay, se me hacen súper chistosos ¿Verdad? Sí O sea, en redes En Twitter En Insta Y aparte también me gusta mucho Como que La moda y cómo se viste Entonces en las alfombras Ella siempre va top Ella es como que La que siempre destalla, ¿no? Sí En los Met Gala, ¿no? Ajá, en los Met Gala Que salió Creo que esta última salió Con el de Ay, la Estatua de la Libertad Como que hizo alusión Y estuvo buenísimo Que le cambiaban El color del vestido Azul a ¿A qué? Era bronce, ¿no? Sí ¿Cómo pueden hacer eso? Ya es tecnología En vestidos 2023 O sea, es un país Que no ha dejado de ser racista Pero Pero Ya se puede cambiar De verde al bronce De verde al bronce En un vestido En una noche Bueno Pues esta serie de televisión Ahí les va un poquillo La descripción Duró seis temporadas Del 2007 2012 O sea, estuvo Llegó para quedarse Un ratillo, ¿no? Sí Y pues Eso es lo que llamaría Amblo Los chicos fifis Esta serie O sea, es una serie De chicos fifis Desde un sitio en internet En donde En este sitio de internet Le sueltan varios chismes De las varias personas De la alta sociedad De Nueva York Entonces Lo que pasa ahí, güey Es que pues Dicen, no sé Este, Greta Si no haces esto Lo que te digo Soy gossip girl, Greta Si no haces lo que te digo Voy a publicar un chisme Sí, un gossip tuyo Sí Y este Y pues hay Varias cosas, ¿no? De conflictos amorosos Familiares Conflictos de lana Prácticamente lo que se habla En los ranchos Puro drama Puro drama Lo que se habla en los ejidos, ¿no? Así de que Oye, quedó un camelio Y compró tres vacas Y ni tiene dinero Y atropelló Nunca les tocó ver Así de que En cuentas de Instagram Que hacían como que Gossip así de aquí de México O el chismógrafo De la secundaria El chismógrafo Así Pero has de cuenta Que era una página Y como era Fifi En el lugar de cuaderno Era Era un iPad Era un iPad Era un iPad Un iPhone, ¿no? Así para catarse Sí, sí, sí Ponle aquí Un iPhone catar Cuando estaba el 8, ¿no? Todavía Oye, ¿cuál fue tu personaje favorito De esta serie? ¿Blake o...? Ay, es que yo creo que Por temporadas fue cambiando O sea, tuviste varios Sí Pero Creo que sí fue Blake Y Blair Bueno, en la serie sí Sí Blake se llama Tiene un nombre bien largo La verdad no me acuerdo Cómo se llamaba Era de que Este No sé Pero ahorita les traigo Un dato bien curioso Sobre los nombres Porque hay una versión En mexicana ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo se llama? ¿Eh? Ahorita ahí va Ventaneando, ¿no? No, de hecho A mí me sorprendía Cómo amenazaba a la gente Y cómo se Se Este Se enteraba de los chismes Imagínate esa morra O más bien El que es Gossip Girl Se hubiera trabajado Ventaneando en la oreja O sea, hubiera O sea, hubiera Hubiera derrocado Pati Chapó Yo no sé cómo tenía Tanto tiempo Porque aparte estudiaba Y no sé No voy a dar spoilers Por si la quieren ver Pero Ah, mira Yo no me esperaba Quién era Gossip Girl Yo sí Tiene una serie muy famosa Pero Desde ahí se le veían Esos instintos Lo podemos explorar Porque es una serie Que ya pasó hace mucho Y si no, así Como tú ¿La vas a ver? ¿Es Walter White o quién? No, es el de Yu Ah, es el de Yu Por eso digo Desde entonces se le veía Se le veía así la maña De andar ahí Las red flags El Dan Humphrey se llamaba ¿No? Sí, Dan Humphrey Ahí viene el Yu De que va a ser otra vez Ese güey como que lo ponen Puro papel así De que Por ejemplo con Yu Que es un vato Que está obsesionado Con una morra Y luego pasa lo contrario ¿No? Que te amorra también Y acá Pues es el vato Que tiene a Gossip Girl Sí, literal Madre santa Qué chismoso señor Salió un papel así Y ese ya es mío Oye, tenemos un papel De un asesino Ya, ya, ya Pero el sueldo Es de que Así de que gratis No, no, no Me vale madre Yo amo el chisme Me mama el chisme Me mama el chisme No pasa nada Oye, esta película La iba a interpretar Bueno, iban a hacer una película De Gossip Girl Y adivinen ¿Quién la iba a interpretar? ¿Quién? Pelirroja Tuvo problemas de Britney No Por ahí vas Por ahí vas No, pelirroja Pelirroja De los años 2000 Lindsay Lohan Lindsay Lohan Así es La que se tomó unos whiskies ahí Unos whiskies de más Sí, güey Y el pedo es que La idea se quedó en el aire Lindsay Lohan dijo Va Y luego los productores Fue de que No, mejor no Qué hueva Mejor nos quedamos Con Juego de Gemelo Juego de Gemelo Mejor nos quedamos Con las noticias De las adicciones Son más interesantes De la peda Que agarraba con Britney Con Con Paris Hilton Con Paris Hilton Y las tres salían Qué buenas pedas Qué buenas pedas Imagínate haber estado Una de esas pedas Bueno No, no De esos escalofríos No, no Este, no Esta serie Tiene un parecido Con Rick and Morty Y Gossip Girl Hay algo que se parece A los dos Que Esta serie Todos los capítulos Tienen nombre de una película O sea, dan alusión Una película o un libro Ya De no sé qué Redemption O sea, todo ese pedo Es un dato que Me parece interesante Lo traje Pero voy a seguir La risa en vacaciones Y de hecho Hay un día en Nueva York Para celebrar Gossip Girl ¿En serio? Es el 26 de enero El alcalde lo dijo Este día Es Gossip Girl Cuando visitó los estudios Cuando vaya a Nueva York Me voy a tomar una foto Ahí también En los escalones Que siempre estaba A los rojos En Times Square Sí, no A ver si puedes Porque siempre Hay un chingo de gente Y está congregado Yo cuando fui Me tocó semivacío No había nadie ¿En serio? Ay, qué agusto Fue una semana Antes de que empezaba La pandemia Qué agusticidad Por poco y me quedo allá Así de que Hay historias de gente Que se quedó en otros países De verdad Por la pandemia No, yo le decía a mi papá No, aquí me quedo en Monterrey Dos semanas Y se acaba esto Vente a Tijuana ya ¿Te regresaste a Tijuana En la pandemia? En serio Ahí me quedé Hasta junio Regresé acá a entrenar Hasta junio ¿De cuándo fue? ¿De abril a junio? De... Sí, ¿no? Empezó abril 2020 Marzo Marzo De marzo Madre santa De marzo a junio Junio 8 Creo que tenía que estar acá ¿En serio? Sí Madre, con cubrebocas No, entrenábamos En la casa O sea, nos hacían Zoom Ya te imaginarás Entrenamos 8 de la mañana 6 de Tijuana Con los balonazos en la puerta Nada más subía a mi hermano Y gritaba Así que Ya cállate Ale Y yo Ay, perdón Los vecinos también Yo creo que me odiaban Perdón por ser exitosa ¿Ok? Perdón por querer Por tener hambre Y ahí se miraba De que unas con su patio Así enorme Y otras de que Entrando de una habitación A otra Y yo Ay, no Oye, nunca te pasó Algún oso así Porque ya ves que En la pandemia Bueno, fue como Este, un peligro, ¿no? Tener la cámara prendida Y que Con el sonido Sí, sí No, gracias a Dios No me pasó nada Pero sí teníamos No, sí Mi hermana en clase No, en trabajo Mi mamá en trabajo Yo en clase O sea, cualquier cosa Pudo pasar ahí Porque todos estábamos Están congregados En la computadora Oye, no había alguien Que pues de repente No fuera el entrenamiento De que no Es que estoy entrenando Con la cámara apagada O algo Sí ¿Me has escuchado? ¿De que le pegan una mesa O algo Los balonazos? No, apagaba todo Y prenda la cámara Por favor No, no, no No sirve Bueno Lo que le estaba comentando Ahorita De Gossip Girl México Es que estuvo Gossip Girl Acapulco ¿En serio? Sí, ahí guys Por el dato gran Iván Sí Yo pensé que lo decía De broma Pero no Lo investigué Y sí existió Sí, sí Lo voy a buscar Sí, porque Hasta tenían nombres Acá mexicanos Esta Bárbara Fuenmayor Era Blair Waldorf ¿Sí se llamaba? ¿En serio? Bárbara Fuenmayor Sí, ¿verdad? Sí, sí Hubiera quedado mejor Bueno, ni he visto esta La voy a ver primero Ya ando criticando Y ni la he visto Le leo mensaje a Deveni Deveni, se pasaron Está buenísima ¿Cuál serían los nombres En la versión norteña De Gossip Girl Monterrey, güey? Esa es mi pregunta O sea Es que si los digo O sea, sí Creo que sí los tengo Pero me van a Dilos, dilos, dilos Acuérdate que podemos editar Con un Pi, pi, pi Y otros Piensen ustedes y ya Bueno, por ejemplo Este güey que se llama Adam Humphrey Algo así, no sé Me imagino que Daniel de la Garza ¿No? Algo así O Daniel No sé Daniel Aros No sé Daniel Aros Porque güey Es que imagínate Son de la alta sociedad Sí Tenemos nombres aquí Para aventar de esos Sí O Santi Benito Garza García Ana Sofi Garza García Claro que sí Garza García Garza García de los Garzas Sí Siempre es Garza O María Fernanda, ¿no? Sí La Fer es María Fernanda Ah, perdón Saludos No, saludos Saludos No, no, no Pero es broma Mira Ya ves Lo estamos riendo aquí todos Pero bueno Vamos a brincar el tema Porque luego ahí Nos metemos en problemas Te lo vamos a parar El fondo Te esperamos a Kiefer Por cierto Invitada Invitada Oye Bueno Si un día vas a Nueva York Ahorita que estabas hablando Las escaleras rojas Y todo eso Puedes ir Al hotel de Chuck De hecho Al que ya ves que era Propietario de un hotel Si existe Chuck Bayes El hotel Real se llama Sí Chuck Bayes Creo no Sí Sí, sí era Chuck Bayes Es cierto Y en el bar No, sí se llama Chuck Bayes Entonces el bar The Empire Ahí adentro hay un bar Que se llama The Empire O sea, el imperio en inglés Y ahí puedes pedir un cóctel Con alusiones a Gossip Girl O sea, hay de nombres, etcétera Entonces puedes disfrutar ahí Y tienen un cóctel especial Y tienen un cóctel especial que se llama Xoxo O sea, XO, XO Como de esos yabras Ah, sí, ¿de qué? Que ese no se han revelado nunca los ingredientes Entonces ¡Guau! Muchos datos curiosos de ello Sí, sí, sí Juego de Peña Jume Algo así No, pues de Metonayán No tiene De ocho verduras Pues algo que no se puede conseguir fácil allá Yo creo que sí Exportado de México Unos golos, ¿no? Se le echan golos Es que tú tienes aguacate Y también hay un recorrido Lo puedes agendar para Este, donde te llevan a todos lados Donde se grabó Gossip Girl O hubo algún momento chido ahí en Gossip Girl Un tour Así es, güey Entonces lo puedes agendar Es que sí fue una serie muy icónica Marcó, marcó Marcó un antes y un después en el mundo del chismo, ¿no? En el mundo, sí Sí, sí Como dijo ahorita Greta, el chismógrafo El chismógrafo El chismógrafo Ahora ya se hizo página de internet en esa época Pero sí, este Pues nada más no menciones de que nosotros dijimos Porque no sabemos si es real esta información No, no te creas No te creas Sí investigué si es real Pero no Voy a llegar A mí me dijeron que aquí Y no, no está A mí estos güeyes me dijeron que sí Mentirosos Mentirosos Etiquetados Se puede poner aquí pantallas en Times Square Vayan a mandarle mensajes A estos dos imbéciles Pero bueno, ¿por qué terminó Gossip Girl, queridos amigos? Pues es que estaban diciendo que ya no estaba chida Que ya no sé qué O sea, de hecho, los actores como Blake, Lively Y todos los que salen ahí se enfocaron a hacer proyectos independientes Este, probablemente Blake, pues ya ves que participó en esta película fea Que se llama Linterna Verde con Ryan Reynolds Donde se conocieron Y este, pues también los productores dijeron Ya, güey, ya Ya, ya duró mucho Y pues ese fue el fin de Gossip Girl Tanto como de tema como de serie Mucho de chismógrafo Un aplauso, hombre Un aplauso Gran serie Sí, sí, sí Gran serie, grandes chismes Grandes chismes Grandes datos curiosos Y grandes temporadas Y grandes temporadas Para alargar todo Grandes seis temporadas Salió una amazona afectada Fer, lo siento mucho Yo no fui Fue Greta, de hecho Fue Greta Sí, fue Greta Nos hizo hacerlo No, amiga Nombre de la alta sociedad Claro que sí Pero bueno Vamos con la otra Sí, vamos con la siguiente Esta es una serie Que habla acerca de De la ley Y el orden No es la ley y el orden Para empezar Pero es algo parecido Estoy hablando de Suits Bravo Es una gran peli Gran serie Gran peli Gran peli serie Gran peli serie Sí, esta narra la historia De Mike Ross Que es un joven Con una mente brillante Que siempre ha soñado Con ser abogado Pero un incidente desafortunado Le impide cumplirlo ¿No? Y se gana la vida Suplantando otros En los exámenes de admisión En la escuela de derecho Que es lo que se lo pasaba Así Sí, sí, sí Se lo pasaba haciendo eso Envuelto en un encargo De tráfico de drogas Mike sospecha Que le han tendido Una trampa Y consigue deshacerse De la policía Al colarse en una entrevista De trabajo Para uno de los bufets Más importantes de Nueva York Que es el Pearson Hartman Harvey Specter Que es el mejor abogado De Manhattan Que es brillante Calculador elegante Hay que ponerle Confirma Greta Así de que ¿Cómo te describirías Este para el puesto? Brillante Calculador y elegante Algo que sí diría Aparte vuelo bien chido Sí, sí, sí Este 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 Harvey Tenía la fama De ganar todos sus casos Pero metiéndole ahí Como que su 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 Pizca de sal Su pizca de sal Ahí para que Para que le mete emoción Y en un momento Este Estaba Estaba Fue promovido A socio mayoritario Del bufet de abogados Ok Entonces Tiene derecho Que por política De la empresa Contratara a alguien Para que sea su Su ayudante O su No sé Su patiño Me mama la frase Por políticas de la empresa Porque con eso Cuando estás trabajando En un lugar Ya te puedes afar De cualquier cosa Por políticas De la empresa No puedo dar Esa información De que ¿Cómo estás hoy? No hombre Te hago una pregunta Alguien random Por políticas De la empresa Estaba así rápido Con eso Que te hable del trabajo Alguien que te cae mal De que Ay por políticas De la empresa No te puedo responder Ya va Y aparte con esta serie Este también Cuando está buscando Un asociado Para 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 el bufet de abogados Pues consigue Este que este Que este Mike Este Pues como que le dé chance ¿No? Pero el problema es que Tienen que ser de Harvard A huevo ¿No? Ahí en la serie Pero ese güey No terminaba la escuela Todavía No ha pasado Ni el Bueno lo ha pasado Muchas veces El examen de la barra Pero Pero nunca Pero nunca A su nombre Sí Nunca fue su nombre Güey Disculpenme los dos Voy a hacer una pregunta Muy tonta Pero ¿Cuál es la diferencia Entre Suits Y la que está ahorita En Netflix Se llama La ley de los audaces ¿Es la misma? Es la misma ¿Es la misma? Sorry Sorry Una disculpa Querido público Este Y ya este Pues lo convence Y va a una entrevista Va a la entrevista Este Mike Pero que trae un maletín Lleno de marihuana ¿No? Como una pistola En la oficina Que está escondiendo ahí Que está escondiendo ahí Que huele a petate quemado Pero Pero sí convence Sí convence a Harvey Y Y pues se comienza ¿No? Un chorro de aventuras Ahí de abogados Y se arma todo el rollo ¿No? Y luego salió El lobo de Wall Street Y luego salió El lobo de Wall Street Y se armó todo el rollo Pues esta Esta serie tuvo Nueve temporadas Este Si estuvo También es una serie Que está larguísima Que está larguísima Y que tuvo un éxito Nueve temporadas No las acabé la verdad ¿No? No Bueno pues ya terminamos aquí Pues gracias Gracias por venir No termina Gracias No te preocupes Yo tampoco Digo Yo no puedo decir nada Acabo de hacer una pregunta Muy tonta Entonces No pero Pero también También hay Hay muchos personajes Ahí que Que también Este pues le meten Su Su carisma ¿No? Y a parte Perdón Te interrumpí Pero el ¿Cómo se llama? No es Harvey El otro El que La hace de su aprendiz Este Mike 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 tiene Memoria fotográfica Entonces Se aprende todo Así Y hay otra Que es la secretaria Que ella estudia Y es súper buena Pero nunca puede pasar el examen Porque se pone muy nerviosa Entonces Ah ya Como los otros Por ahí va Ahorita Ya entendí Por qué no pasé la secundaria Una memoria fotográfica Sí Este Pues este Este Harvey Pues ahí con él Descubre que Pues su amor a la justicia ¿No? Otra vez Como Batman Es como la de ¿Cómo se llama esta otra serie? How to get away with murder Ah sí Sí Es por ahí también Parecida Ándale Sí De hecho fíjate que Yo sí he visto shorts De la serie Porque me gusta mucho Cuando llega El que tiene memoria fotográfica Que le dice Ajá Que como que lo ponen a prueba En una escena Sí Y le dicen de que A ver ¿Cuál es la ley esta y este? Y el vato Ajá Yo wow Es que el primer capítulo Yo creo que es el mejor Lo he visto como Ese sí lo he visto como cinco veces El primer capítulo Sí No perdón Hay capítulos así en series Que de repente Ah voy a dormir Déjame pongo el capítulo de este ¿Verdad? Mi mamá Es que mi mamá me lo pegó Porque era su favorita Desde que me lo puso ya Así Ya valió Ya desde cuando lo pongo Para refrescarme Y seguir viendo Pero nunca acabo la serie O sea Esas series yo creo que Es como la de Grey's Anatomy Ah sí Que por más que quieras No las acabas O sea Están bien longevas Esas series Y los que han intentado terminar Todavía no terminan Porque sigue y sigue Y sigue Es un rollo Luego si los ven Como lo hemos hablado Que si los ves en Canal 5 Te vas teca Que se regresan al primer capítulo Y a ver que Me sonido la temporada El actor ya no está así Eso no se había muerto Hace como 3 años Porque en Grey's Siempre se muere Qué raro Según yo en Grey's Todos los que se peleaba Con la productora Se morían en la serie O ya no salían Porque se peleaban con ella Era de que los mataba ¿Cómo se llama este El papucho De Encantada Que salía en Grey's Anatomy El de Ojos Verdes Ese vato Ese Escriban en los comentarios Suscríbanse al canal Y denle like al video Aprovechando Aprovechando Este bueno Se peleó con él Y también lo matan En la serie Perdón A ver A ver Vamos a hacer Hacer algo aquí Si ya pasó el 2012 Si fue antes del 2012 Ya la podemos spoilear Ya no es spoiler Ya no es spoiler Se tardaron 10 años Ya en ver 11 años en ver Es como si le dijeran No mames Se murieron los niños héroes Que Juan Escutia Que se aventó Juan Escutia No sé qué De hecho De hecho Creo que entre más Entre más se peleaban Más duro Entre los actores Más era culera la muerte De que a uno Le cayó un helicóptero Si cierto Yo no sabía eso Yo era el Dr. Shepard El Dr. Shepard El Dr. Shepard Es el que le cayó un helicóptero Si Eso si es verdad Te lo juro Si cierto Pero entonces Se adaptaban todo De que Ay a este ya lo quiero matar Y vamos a ver cómo Si De que mañana Tienes que hacer esto No ya no Bueno Vamos a matarlo Apréndete este guión Apréndete este guión Te va a quedar un helicóptero Bueno tú te vas a quedar atorado en una cueva Nadie te va a poder rescatar Y te vas a morir ahí Destino final 5 Destino final Doctor destino final No les ha pasado con esa película De destino final Cuando van atrás de un trailer Que trae barras Así Justo ahorita me pasó O sea no era un trailer Pero era un camioncito así Con barras Y dije no Me acabé el carril Que miedo De los troncos Los troncos de los árboles De hecho una persona este año Acaba de morir por eso O sea le pasó el accidente ¿Es verdad? Sí O sea de que le cayeron los troncos Y todo el rollo El trauma se hizo realidad Sí es cierto Vi la nota que hasta decía De que destino final Se hace realidad Y salía la barra Así estrellada En el ¿Cómo se dice? Parabrisas En el parabrisas Sí Ay no te acuerdas Recomendación No pasen atrás Cámbiense de carril Cámbiense de carril Hagan lo que Greta hizo Con permiso Con permiso Y con responsabilidad Como Greta Así es Y yo Pues mira Pues mira Pues que me hayan visto No me van a llegar tan bien Perdón Este También con la Con la serie de Suits Este Había Bueno Ya que habías hablado De que el primer capítulo Y todo el rollo Ese capítulo Fue el único Que se grabó en Nueva York Lo demás Todos fueron sets No hay Nada así de Nueva York En todo lo demás De las temporadas Wow Es que Un dato curioso Es que En Nueva York Para muchas Productoras Es muy caro Grabar allá De hecho Todo el mundo Advierte eso Cuando veas así Las películas Que están ambientadas En Nueva York Si le pones mucha atención Se ve más seteado Que cuando graban Pues es que allá Todo es caro En Nueva York Yo creo De hecho Ahorita Traía ese dato De Gossip Girl Pues lo quité Pero en Gossip Girl Si lo grabaron 100% en Nueva York 100% en Nueva York Les advirtieron Te va a salir bien caro No importa No importa No importa Va a ser un éxito Eso es confianza Y bueno ¿A quién le doy la propina? Es que Graban Normalmente Graban en Canadá Porque es más barato Es más barato Hacerlo allá De que en Vancouver En Toronto En Los Ángeles También Ah Quebec Y todo ese rollo Sí En Los Ángeles También En Los Ángeles Tienen los estudios Hay estudios Universal De que De hecho Está el estudio Y es Nueva York Prácticamente Está chido Como tantos millones De dólares Ya sé Es que Como decían ahí Es que No está caro No te alcanza Si no está caro Es que no nos llamamos Pero Ya no dije nada Ya no dije nada Es cierto No Bueno Ya Eso sí lo corta No Ya no está Agregando Que te está Soltando Tengo amigas Así ¿Nos puede decir Sus nombres Por favor? Sí Hay un personaje Que se llama Louis Lee Que es un amante De los gatos Es así De que Le encantan los gatos Siempre anda con un gato Y en realidad El actor que es Rip Hopman Es alérgico a los gatos Pobrecito No Y normalmente Lo que tenían Es que cuando tenía El gato cerca O lo tenía abrazado Tenían Este Las ¿Cómo se llaman? Los No sé cómo se llaman Para el asma Para el asma Ah sí sí Yo sé esas madres O esto es horrible Yo también Es horrible Sí Esas cosas del asma El inhalador El inhalador Exactamente Un inhalador Y no El amigo de la colonia Eso es un aparato O sea Es el inhalador Era muy importante Tener gatos En la serie ¿Qué? ¿Pueden cambiar Por un perro? No 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 Yo quiero gatos Es que soy No le podemos cambiar Por pericos Algo Ay Pobrecito Sí Imagínate Todo lo que sufrió Cuántas veces Estuvo Haber estado En las nueve temporadas Haber sufrido Así Diario Se levanta A las cuatro de la mañana Otra vez Tengo que ver Con ese pinche gato Otra vez No puede ser Ay No Estoy diciendo Ay Dios Mi puta vida Señor Termina con esto Ya por favor Cuando se acaba Sale nueva temporada Sale nueva temporada Ahora con 89 episodios Y dos gatos Y dos gatos Yo digo que si el vato Ha de haber sabido Que era alérgico Y pues Iba a tener eso Pues sí Ha de haber comprado Una buena lana ¿No? O sea Está bien Yo sé que No sé por qué razón No se puede cambiar De animal Un perro O algo O ponle bigotes de gato Al perro O algo Para simular Un chihuahua Un hurón Un conejo No sé Una iguana Una jama iguana Con pelos Así Con pelos de gato Con Chingada madre Ya sé que la risa va a ir Pero Esta Esta Megan Markle Y Abigail Spencer Rachel Y Scotty Nacieron el mismo día Del mismo año El 4 de agosto Del 81 O sea La neta Han de haber estado en las pedas Pero sí Sí verdad Triple cumpleaños Triple cumpleaños Una fiesta temática De gatos Y todo No 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 puede No Es el musical de Cats Es el musical de Cats Con pelos de gato De verdad En los trajes Váyale a abrazarlo Así Pero baby Yo no puedo Imagínate a todos Así de que Ah abrazo No No Ya Ya Te cargaba con su propio inhalador Sí Ya lo traía así De que no lo traía Era su contrato El vato Aquí vamos Con cinta canela Aquí Cubrebocas Antes de la pandemia Ya usaba cubrebocas Visionario Visionario Esta Esta Megan Bueno Esta serie también Es algo Es algo muy importante Este dato Bueno no tan importante Pero Es un dato ¿Qué pasó? No que si quieres otro Ah no estoy bien Esta Megan Markley La actriz se casó Con el príncipe Harry Es la Es la que se casó Con el príncipe Harry Que sacaron un documental Sí Muy bueno también ¿Te gustó? Sí Sí Sacaron el documental Y Es la duquesa de Sosa Se hizo la duquesa de Sosa Megan Markle Y ella fue parte De todo el rollo De que Pues el príncipe Harry Dijo Nah ya me voy a salir A la chinga Como que no le gustó Todo el pedo ahí De la regreso Y se fueron a vivir A Canadá A Canadá Que llegaban en barco Era como Ajá De que vamos a tener Nuestros trabajos Unos trabajos normales Y cosas así Y los drones ahí Vigilando Sí Pero estoy bien cabrón Porque dicen Trabajos normales Y es el CEO De no sé qué cosas De así Cosas así Millonarios Así mal pedo Ah güey Que se hubiera lanzado El paqueterito de Soriana O algo así Ah no sé Algo Algo retador Algo retador Algo que Y ahorita ya O sea Ya no están Las realesas De repente Bueno hay que cotorrear Y todo el rollo Pero No hay que cotorrear Qué pedo Bueno no fue cotorrear Por un té con la reina De hecho no fue cotorreo Porque la última vez que pasó Fue cuando se murió la reina Entonces Ay perdón Si es cierto Si es cierto Es verdad Creo que no habría Estado tan chido Y yo Lo dije de que un té con la reina Y luego me quedé Y luego lo dijo Y yo Ahora estaba bien triste En ese rollo Así que no chale Así que ese cotorre No me gusta Ya me voy a Así que ya Ya me retiro Y eso que estoy tomando agua Imagínate si no Yo me quedo con la cerveza aquí No Algo Si Unos centímetros más Para acá Si ya Si ya hubiéramos cancelado El programa Corte Ya he anotado Todos los minutos aquí Se van a ir regañándose al final ¿Cómo salpicaron de cerveza a Greta? ¿Cómo? Sí No me explico eso Bueno Eso fue Suits Bravo Bueno Buena serie Fíjate que ahorita que están hablando Del documental de Megan y Harry Este Lo estábamos viendo Y tú si lo terminaste Yo no lo alcancé a terminar Está en Disney ¿no? No Está en Netflix Ah Netflix Sí Es que Me acuerdo que Que se enojaron mucho con los de South Park ¿Sí conoces South Park? La serie de estos de los Sí, sí, sí Monitos groseros Como diría mi mamá Monitos groseros Este Se enojaron mucho porque les hicieron un capítulo a ellos Al Al principio de Harry Y a esta Megan Markle Diciendo de que Güey Es que porque dicen que se están retirando de algo público Si Como quiera están haciendo su vida pública Ajá Entonces de que Estaban de que Aventando cohetes Diciendo Queremos nuestra vida privada Y todo eso O sea llamando la atención Y se enojaron mucho en la vida real Porque dijeron Es que nos están criticando de una manera que no es Y todo el mundo fue de que Güey Es que así lo están haciendo O están diciendo de que Me quiero retirar de la vida pública Y están haciendo Absolutamente todo lo contrario O sea lanzaron un documental Donde pasan todo Por dentro de su casa Como viven Y todo eso Y es de que Güey ¿Qué estás haciendo? Hay que ganar dinero ¿no? Es una forma Por haber así Me voy saliendo de la realeza Necesito la ganar Sí Me votó mi abuela Necesito ir adaptando poco a poco Ajá De poco a poco Así de que De más a menos En este caso ¿verdad? Y mi jefe no me quiere No sé Le voy a bañarse a jicarazos Y cosas así Entonces Jicarazos Como Marimar No quiero ver a Marimar A los Mariales del Barrio Pues aquí en Monterrey Más o menos así Andábamos en una época Sí El año pasado fue una realidad El año pasado Sí El baño vaquero Sí El baño vaquero Y todo Sí De hecho Yo sí me sentí Marimar El año pasado ¿Esto es Marimar? Sí bro Así como Y te aventabas ahí En una olla No pues sí Me bañaba con Tú te llegaste de bañar Entonces así también Con los Ajicarazos Ya después se ponían Medio Pansys Con Poniéndonos como un garrafón Para que gotear No yo no llegía tanto En ese momento Puse un garrafón Para que gote Así en TikTok Este es el garrafón Que puse en mi casa Cinco pasos para ponerlo Me costó 300 dólares Bueno vamos a pasar A la siguiente película A ver Esta película Este Pues debutó A un gran actor Y yo creo que deportista Porque el vato Pues pinche cuerpazo que tiene Todo guapo Todo mamado Que se llama Creed 3 Creed 3 Sí Hasta justo la acabo de ver Ah sí ¿Qué te pareció? No vi la 1 Pero vi la 3 De hecho No te pierdas Tanto Si la ves separada Porque Este Pasa más o menos La historia La historia de varios personajes Pero la historia que pasa Dentro de Creed 3 Es nueva Entonces como que No hay un desarrollo previo Ni nada Que ahorita vamos a hablar de eso Que pues a mí A mí no me hizo mucho conexión ¿Verdad? Pero bueno Este El resumen Pero no la necesito Bueno y ya se acabó el programa Te voy a explicar Creed 1 Creed 2 Pero no la necesitas Bueno Ok Vamos a empezar con la hora de Creed 1 Imagínate De que una hora después Y todos así dormidos Y así se termina Creed 1 De hecho yo ni la quería ver Me forzaron a verla Y yo Qué buena película No sé por qué no la quería ver Fíjate que a mí me gustó más la 1 La 1 es la que Sí Porque pues te enseñan Cómo empezó Y todo el pedo Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya me voy a enfocar la 3 Ya Ya Bueno no me la platicas Luego Luego les platico De niños Adonis Se escapa Este De su casa Para ver a su amigo Damien Que se llamaba Damien Dane O sea el diamante Damien Para verlo boxear Que era el mejor en ese entonces Que eran como los 2000 En noventas Más o menos La época Después del gane Este Se van como a una tienda En donde Adonis Se le hace de pedo Se le hace de pedo Y ahí es donde Este Empieza todo el pedo ¿No? O sea la historia Y el resto Esto es la sinopsis No voy a spoilear nada Pero El detalle es que A Dane Por ese incidente Donde tiene pedos con el ñor Lo meten a la cárcel Y a Este Pues a Adonis no Entonces Pues Adonis hace su carrera Pues como viste Es un Boxeador acá Bien chido Y todo ese pedo Millonario Así es wey Sería como Floyd Mayweather En estas épocas wey Y ya armando peleas Como los Floyd Mayweather En estas épocas Carlos Trejo ¿No? Y Alfredo Dame También ahí agarrándose Planeando ahí una pelea Pero bueno Sería como Conan Aquí en México Armando peleas De lucha libre Pero bueno Este El detalle es que Como Dame O Damien Dame Estaba en la cárcel Sale 15 años después Diciéndole ¿Qué pedo wey? ¿No te acuerdas de mí? ¿Qué onda perdido? Le aplica el ¿Qué onda perdido? Y este vato No lo reconoce Hasta que dice Ah este wey El detalle es que Tiene una batalla Este Pues este Interna Adonis diciendo Por mi culpa Lo metieron al bote Y pues tengo que ayudarlo Y pues ahí El twist Es que de ahí Me empieza Pues como a ser malito ¿No? O sea Empieza a ser cosas Que no son muy agradables En el mundo del boxeo Ni en ningún deporte ¿Verdad? Pero yo te tengo Una pregunta ¿Tú que acabas de ver Esta película? A ver ¿Viste la 1 y la 2? ¿Qué opinas de la 2? ¿Crees que Creed Era el culpable? O sea Adonis Creed Era el culpable De todo lo que pasó Y yo pensando ¿De qué? ¿De la vida? No o sea De todo lo que le pasó A Dame Que estuvo en el bote Y todo ese pedo No ¿No? No o sea Estaba bien No porque O sea ¿Cuándo salió Esta película? Este año Este año Sí Sí fue este año Salió como en Febrero Una cosa así Sí más o menos Sí la fuimos a ver Yo no creo ¿No crees? Que Dame no O sea digo Es opinión libre No es de que No te estoy juzgando Así de que ¿Por qué? No o sea Y crees que entonces El enojo de Dame Estaba bien o estaba mal Porque recordemos que Por un incidente Que tuvo Adonis Lo metieron al bote Pues No 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 Libre de opinión No estamos juzgando ¿Es de qué? Fue por un incidente De Adonis Ajá Pero No fue por eso Que lo O sea no fue solo Por eso que lo metieron A la cárcel Ajá Porque Sí digo por qué Y todo eso Sí Dilo Por Río Porque Aquí va a haber Spoiler Si quieren Si no la han visto Pausenle Y vayan a verla Y luego regresen Y deben suscribirse Y tal Gracias 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 Eres la primera invitada Que hace eso Muchas gracias Pues Es que no Traía la pistola Y ese no era como que O sea siento que fue por eso Que lo metieron Sí Fue el que sacó La fusca Ajá Yo creo que fue por eso Que lo metieron en la cárcel Entonces no fue en sí O sea pudo haber llegado Y quitado Adonis Sí O sea porque él era más chiquito Y yo creo que hasta cierto punto Este De ahí me hubiera tenido razón De que güey Pues sí por tu culpa Me metieron al bote Si no hubiera hecho las malas acciones Que hizo por ejemplo Que lesionó a Drago a propósito O sea que ya ves que tenía Una pelea armada O si no hubiera sacado La La pistola Y hubiera sido que los dos No hubiera metido al bote Si hubieran Sí Si los dos O si los dos Hubieran ido a golpes Y por eso lo metieron Ajá Pues dices bueno Ahí sí Porque pues fue Incidente de De Adonis De Adonis Hubo mucha gente que creía que Dame Era el héroe de la película Ajá Ajá Porque decían Es que por culpa de Adonis Lo metieron al bote O sea Adonis nunca Es que lo que te plantean Es que Adonis pues vivió su vida ¿No? O sea Y lo que dicen es que Como mucha gente Los fans decían Güey ¿Cómo pudo haber sido que Adonis se le olvidara Que este güey estuvo en el bote Si eras un Maya De compas Y machín Pues eso sí estuvo feo Pero Pues eso es aparte Siento que de que fuera su culpa O sea eso es algo que dices A lo mejor Pues sí pudo haber Estado Más al Sí Sí Aparte las amistades Cambian hombre Él hizo algo malo Ya Metieron a Fidi al bote Ah sí Ya Aparte le hubiera ayudado Adonis le quería ayudar Y si hubiera hecho las cosas bien El Sí El Damon Dane Damon Damon Dane Pero así le tronaba la canica Le botaba la canica A ver ustedes que piensan Yo quiero saber ahora Si dicen que sí fue su culpa Yo siento que Yo siento que fue culpa de los dos Porque Los dos estaban O sea Este Adonis Pues andaba ahí cotorreando Pero él sabía que todos Que este güey estaba en malos pasos Que traía un arma Y todo ese rollo Entonces También este Se hace como que Digamos como que un cómplice Pero no cómplice De ahí De todo ese rollo Porque también Es el que causa Como que Que provoque todo ese desmadre ¿No? Sí Y ya después se surdea No pasa nada Y eso también O sea Digo lo de que Bota a sus amigos Le valió madre Y todo ese rollo Y Eso yo creo que le provoca Como que vengarse Pero de una manera lenta De que me voy a vengar Pero Estructuradamente Pero Pero ya lo planeé en la cárcel Tuve mucho tiempo Estuve Estuve treinta y tantos años en la cárcel Voy a planear este pedo Detalle, detalle Y sí Como que empezó buen rollo Empezó No, que no quieres jalarte Pero sí Que la madre Y luego ya como que Ahí se notaba Que ya le estaba tronando Todo el desmadre ¿No? Y ya después Pues obviamente O sea Eso es lo que tenía que terminar Agarrarse a madrador A ellos dos Claro que sí Claro que sí De hecho Yo sí siento que igual O sea Fue culpa de los dos Y lo que Me brinca en las películas Déjame te explico La primera película No, no No, lo que me brinca en las películas Es eso Que nunca lo menciono Nunca dice nada del incidente Hasta la tercera De que Ah, ya me acordé de ti Entonces Yo sí siento que Este Crit De niño Pudo como que Mantener su amistad Ligeramente Porque Lo plantean de que Ah, es que Estaba bien niño Estaba bien morro Sorry, me asusté Es comprensible Está bien Pero pues digo Si tuviste un evento Así traumático En tu vida Siento que sí Lo pudo haber ido A visitar Unas dos Tres veces al bote Yo digo que sí O sea Y siento que por eso Tiene culpa él Porque no fue a visitarlo Pero que sea culpable De que haya ido Como que Digo Digo O sea Sí estuvo De mi punto de vista Mal que no lo visitara Y todo eso Pero pues cada quien ahí Fue responsable De sus acciones Exacto Nada más que a uno No lo agarraron Y al otro sí Y al otro fue Menos pendejos Ajá Pero Pero lo otro De ir a visitarlo Yo también pienso Como ustedes Que sí debió Como que Ir a Sí Ver qué onda Unas florecillas Así que Sorry bro Le aplicó El qué onda Perdido No Pero el Jonathan Mayors Este Pues mi Mi respeto O sea Este Damon En la vida real El actor Qué buen personaje Hizo de villano De verdad O sea Bueno lo que se considera Y también este Michael B. Jordan Qué buen director Fue para la película Porque digo Era la primera vez Que dirigía una película Y Y le salió súper bien La batalla final Está muy chingona Se llamaba The Battle of The Battle for Los Angeles Me gustó mucho el nombre De la De la De la pelea Pelea Y aparte Toda la película Siento que sí Te tiene así como Ajá Bien Pikachu No se les hizo como Que la escena De los golpes Medio anime Así como que Ahí te va el porqué Porque Michael B. Jordan Es fan del anime Si verdad En serio Una de sus series favoritas Es Naruto Ajá O sea Si es fan así De que bien cabrón del anime Porque le preguntaron Oye Porque está como que Animezco El pedo Y el vato fue A mí me mama el anime Es de que Me gusta muchísimo Ajá Un tipo de animación A los golpes De verdad O a la coreografía De los golpes Yo estuve en chingón Yo nunca he visto Anime Pero sí se me hizo Como así O sea No sé si Anime Pero así como Leé Así Ándale Pues anime Amigue Anime Es como Como Dragon Ball Y cosas así Sí ¿Se ha visto Dragon Ball? ¿No? Bueno No sé Algo así Y yo Lo voy a ver De esos que avientan Un puñetón Y tardan como media hora En que aterriza En la cara de la persona Entonces Es como lento Es que no supe Cómo explicarlo Pero sí es como Y bueno Un dato curioso Es que la hija Amara La hija de Adonis La niña En la vida real Sí es sordomuda Entonces O sea Toda la interacción Es real Cuando están hablando Así de que En el lenguaje ¿Cómo se llama? El lenguaje de señas Perdón Este Y esa relación Dicen que la construyeron O sea La relación de la niña Y Adonis En base Con base en Perdón La relación de Jamie Foxx Con su hija Y en el difunto Ahora Kobe Bryant Y su hija Que fallecieron En el incidente Del helicóptero Wow Dicen que una vez Viajó con ellos Con ellos cuatro Y que vio la relación De ellos Y dijo No mames Yo quiero Como que en una próxima Película que tenga Plasmar Ajá Plasmar eso En la pantalla grande Y si se ve bien chingón Porque si la tienen Así como que muy cercana Ya ves que al final De la película Se quedan boxeando ellos Está bien chida esa escena No me acuerdo de esa escena Sí 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 Lo que había pasado Yo pensé que iba a decir Cuando se sientan en Que van a tomar el té Yo trago el té Ah bueno pues sí Que lo despiertan Eso también Sí Que era como una relación De hija padre Así de que Están jugando Interactuando Bien chingón Entonces sí Perdón Perdón Pero bueno Eso fue Credo 3 Como si iría en España Credo 3 Sí Credo 3 Las flipantes aventuras De Las flipantes Del Miguel Villordan Del Videl Jordain Bueno pues con esta película Esta es la última película Ya que traemos en la lista Es una película animada Que cambió No cambió el mundo de la animación Pero Es muy cómica Estoy hablando de Madagascar Es una Es una película que Muchos animales Hay muchos animales Esta película de 2005 Trata de unos animales De todo tipo Que están en un zoológico De Central Park En Nueva York Ahí vamos Ya vamos a traer Nueva York ¿No? Sí Ya basta Tres de Nueva York Sí Estamos muy neoyorquinos Es que es muy bonito Están manifestando Que se manifieste Mándanos dinero Para que vayamos todos Aquí en los que estamos En el estudio de Nueva York Y podemos corroborar Estos datos Todos estos datos Y nos vamos a mandar fotos Y todo No se preocupen Si van ustedes Si jalan a Nueva York También Vamos todos entonces Aquí los protagonistas De Madagascar Son Alex León Marty La Cebra Gloria Lipopótamo Y Melman La Jirafa Gloria Lipopótamo ¿También se llamaba? No me acuerdo Lipopótamo Sí Gloria Y andaba con el ¿Cómo se llama? El otro hipopótamo Motomoto Motomoto Yo sabía que era un nombre chistoso Me mama la canción del Motomoto Me gustan grandes Me gustan gordas Digo aquí en México Eso es muy albureable ¿Verdad? Pero estoy seguro Que en Estados Unidos Pues sí jala Estos protagonistas De esta gran De esta gran película Han estado en cautiverio Toda su vida Y pues una serie De casabilidades Los termina mandando A la naturaleza A la isla de Madagascar ¿Verdad? Entonces Descubrieron que la vida salvaje No es tal Y como la pintaban Como ellos se le imaginaban De que todo era súper bello Ese rollo Entonces empezaron Empezaron a darse cuenta Yo lo vi Como si fueron Los animales clasistas ¿No? Porque estaban En su zona de confort De que Ah sí A mí me traen la comida Y la chingada Ah el bistec de león El bistec de león Y todo eso Pero Eran fifís Eran fifís Eran fifís Y todo esto comenzó Porque en el cumpleaños De Marti Que es la cebra Este su deseo Era ir a la jungla Y este Y pues ya Se le cumplió De una manera Pues desafortunada ¿No? Sí Un poco convencional Un poco convencional Así es Y este Y ahí en la jungla Lo que más Lo que va a un chorro de risa Es que Alex Este Se convierte Alex era león ¿Verdad? Alex era león Sí, cierto Se convierte cada vez más En un animal salvaje Porque ya se está quedando O sea De que ya tiene hambre Y anda como que buscando Ah, sí es cierto No me acordaba Lo que va a un chorro de risa Es que cuando se imagina Las chuletas De que es como En belleza americana De que en lugar de que Le caigan pétalos de flores Le caen chuletas Es donde va corriendo la cebra ¿No? Y empieza a verlo así Por detrás Y luego el vato Sí, lo empieza a ver también Como Ahí ya anda Ah, no te preocupes por eso Todos lo hacemos aquí Sí, todos lo hacemos Si quieres el octa Tú el octa Una vez nos pidieron De que dejen de el octa E hicimos una encuesta De que deberíamos dejar Deberíamos dejar octarse o no Y ganó por un voto Que no Entonces pues Estamos complaciendo a nuestro público Aquí lo que nos digan Sí Así que le ponemos así Uno de esos de payaso Que Cuando hagas el Ah Efecto de sonido Que aparte Que aunque no se escuche Se escuche Se escuche Estaría bueno Hacer esos efectos especiales Se te fue por la nariz Se te fue por la nariz Y está grabado Close up Close up Cámara lenta Lo bueno es que grabamos En mil ochenta Sesenta cuadros Para que Excelente Tenemos muchas tomas Muchas tomas Y muchas tomas Huelo cebada O sea Huelo cerveza Huelo normal Así estaba Alex el León Olía Olía el bistec Olía el bistec Y se volvía loco Ya no voy a tomar Sobre todo con Martí la cebra Que andaba ahí Ay hermano Qué es cierto Esta Esta película Este Tiene actores de De renombre Así Chingones Martí la cebra Chris Rock El comediante El que le dieron El cachetadón Y aquí les valgo Que conecta ese rollo Alex es Ben Stiller El de Zulander El de todas las películas Este Melman Es David Schwimmer El de Friends Melman era La Jirafa A ver Era la jirafa Melman la jirafa ¿Era Gloria? Esta Gloria Era Jada Pink La que fue La causante De que le dieran La bofetada A Chris Rock Ah la madre neta Yo no sabía Todo eso Lo esposo de Will Smith Esto es chisme Como Gossip Girl Aquí venimos Chismógrafo Con cámaras Chismógrafo Con cámaras Y Acción Y regreso De cerveza Por la nariz Yeructos 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 No es cierto Todo lo producido Yeructos Aquí es cortesía El señor Fidel Esquivel Y un servidor Así es Así es Definitivamente Al final En los subtítulos Yeructos Edgar Vargas Fidel Esquivel Esta La música La hizo Hans Zimmer Hans Zimmer Es el que ha hecho Las bandas sonoras Ahí de The Dark Knight De Batman De Batman De ¿Hizo la de La de Oppenheimer o no? No verdad? No en esta ocasión No trabajaron juntos No trabajaron juntos Bueno Ese es ese güey ¿Has visto la película Interstellar? Sí La de Es de Este Matthew McConaughey Que Viaja a un planeta Pero cada planeta Que iba visitando Iba pasando aquí Como 20 años Y su hija Era de que ya Una señora Conan Haraway Ajá Bueno La música que es así De que te atrapa Es de ese señor De ese señor Que es una Si hace Alguna serie O película Hayas visto Has escuchado su música Así de a fuerza Siempre está ahí Y dato curioso Tocó con Mecano Ah sí Tocó con Mecano Alguna vez Aquí con Anato Roja Con Anato Roja Y todo ese rollo Bueno ya Perdón Ya 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 También incluye Incluye la canción De Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Qué aníbales eran? Eran... ¿Cómo se llamaban esas? ¿No eran como los de Subumafu? Sí ¿Sí verdad? ¿Sí? Subumafu Sí Ajá Aquí está Lémur Lémur Un lémur Me lastimé el lémur Además el fémur Perdón El fémur Este Y había Había también Este O sea Salieron así Secuelas De que Madagascar 2 Madagascar 3 Los pingüinos de Madagascar Estaba chida Aparte fueron un hitazo Los pingüinos Más que todos los animales Que eran como mafiosos Italoamericanos ¿No? Sí ¿Es que traían hasta lentes o no? Sí a veces traían lentes Aparte siempre salen Los gifs de Whatsapp Y todo De repente te mandan Así un gif O un sticker Siempre hay alguien Que tiene a un pingüino De Madagascar Ahí de meme Pórtate bien No me tendría que hablar A los muchachos Ahora la pregunta ¿Cuál es su personaje favorito De Madagascar? Hola A ver Es su personaje primero ¿Qué pienso? Mira te voy a decir ¿Cuál no me cae nada bien? El Rey Lemur Ah el Rey Lemur Sí ese no es nada Mi favorito No me da así como Ahí voy para el otro Ahí voy para el otro Me acaban de preguntar Me acaban de regañar Perdón De todas las camadas Pero mi favorito Yo creo que es Alex León Alex León Me gusta mucho La transformación Así de que soy Todo bien buena onda Y peleándose Por no transformarse Y aparte Sus dedos siempre me daban Así como raro Porque parecían como Twinkies Sí Y granotes Sí Aparte cuando se ponían cuatro patos Tenía cuatro dedos Y cuando se ponían Tenía cinco dedos Estaba bien raro ese rollo Nunca me dije en eso Es que a veces no tienen Nada que hacer yo Entonces Vaya dato perturbado También luego le tronaba Vayan a confirmarlo Bueno sí Confírmelo Pongan mientes Si es verdad Y aparte Aparte luego le tronen Porque también tiene una pelota Como este Tom Hanks En la de náufrago Que es como Wilson Ah sí es cierto Es cierto No me acordaba Yo tampoco me acordaba Yo lo acabo de investigar Entonces Estuve haciendo un gallo Ahorita Muy bien investigado Maldita sea Aparte Aparte hay una serie Clon Se llamaba Vida salvaje En Disney Pero que en lugar de Creo que sí La idea ¿Viraste a ver? Ah sí Que en lugar de En lugar de la cebra Y el hipopótamo Pusieron a un koala Y a una ardilla O sea era Era una víbora Y no sé qué más cosas Me suena a un buen Vida salvaje ¿No era como las aventuras De Brandy y el señor bigotes? Probablemente Esa cuáqueta está de chida Sí Fue popular zona Fue popular Déjame la busco Ya no me quiero quedar Vida salvaje Yo la había buscado Estamos todos sacando Nuestro celular Para ver Sí porque yo ya vi La imagen Bueno aquí se la vamos a poner Aquí está la imagen Ah sí es cierto Es verdad Ah sí Sí verdad Está parecida Está muy parecida Y también Están ahí en el En el zoológico De Creo que Creo que sí También está en el zoológico Se sale Nueva York Al fondo en la portada Supongo que sí Y el león se llama Alejandro ¿No? Igual Sí todo igual Y Gloria Mariel Y Popota Gloria Estefan En Lisboa Nombres de actores ¿No? Gloria No 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 perdón Este No es que me quedé Me estoy tomando las dos Pero no Las trajimos para ti las dos Gracias Andar bien hidratada Sí Para los siguientes partidos Para los siguientes partidos Siendo parte de Podría ser película de culto O algo así Sí Claro que sí De que digas Ah sí Me gusta un chingo O que Todo el mundo la recomiende O algo No sé Pero pues eso fue Madagascar ¿Verdad? Entonces Aplausos Aplausos de liga inglesa ¿No? Así como cuando me tengo lecillo No No he conocido a alguien Que no haya visto Madagascar La verdad Yo no la he visto Pero investigué Pero investigué mucho No Sí Ya la he visto Digo No sé Eso es que todos ven Yo creo Todos vimos aquí en Madagascar ¿Verdad? Sí Muy bien No Sí la has visto Pero bueno Este Oye Mi querida Greta Este Hay muchos de nuestros Libudenses que nos ven Desde Todas las partes del país La neta Y algunos que nos ven Fuera del país O sea Tenemos gente allá en Chile Argentina Costa Rica McAllen Sí Allá en el Valle En el Valle de Texas Saludos Pero nada más Pues estaría chido Que nos platicaras un poquito De pues O sea Tu trayectoria Y ¿Por qué Greta Espinosa? ¿Por qué ese nombre? No, no te creas O sea ¿Cómo llegaste al fútbol Femenil? Digo En un resumen rapidito Ok Un resumen así Súper rápido Sí No como la explicación De la película de Creed 1 Que cortamos aquí Pues yo nací en Tijuana Nací en Tijuana De ahí me fui Visorías Estuve en selecciones estatales Nacional Fue hasta La sub-17 De ahí Me fui A Arizona A estudiar en Community College Un año y medio Luego seguí en Igual en selecciones menores Sub-17 Sub-20 Este Llegué a un mundial mayor Después me voy a Oregon State A seguir estudiando De ahí me voy a España A jugar Fue mi primer contrato profesional Y a terminar La carrera Luego me regreso Para acá Para Monterrey Por ahí De mis 22 23 No 23 yo creo 23-24 Para jugar en Tigres Y estudiar la maestría Y ya Ahorita pues ya voy para mí ¿Qué será? Llegué en el 2018 2023 5 años 5 años 5 años Y todo Y todo lo que has hecho ¿Eh? Así de Con Tigres Está O sea ahorita pues con Tigres Nos ha ido bien De campeonatos Campeón de campeones Llevamos dos Este Pues igual me ha tocado Seguir en selección nacional Gracias a Dios Qué chingón Mi hermana ya se vino A vivir acá A Monterrey también Mi familia viene seguido Entonces Estoy muy a gusto Oye en una entrevista Dijiste que Extrañas más los tacos Que tu familia Eso es cierto Ay ya sé Que mi familia viene Y los tacos no Bueno no lo dijiste así Simplemente nada Te preguntaron Que qué Los tacos Ah no Mi familia No pero sí Les recomiendo muchísimo La comida de ella O sea Los tacos de asada Tacos de birria Los mariscos La langosta de Porto Nuevo No es Tijuana Pero los alrededores La langosta La ruta del vino Pues ahí cruzando San Diego También está muy bonito Sí No sabían comer chicken nuggets A San Diego hombre Chicken nuggets O McDonald's No es cierto Pero aquí la carne asada O sea siempre que viene Mi familia Es como carne asada Este Y literal Hacemos yo creo que Cada dos días Ayer Oye No te preocupes No te preocupes Este Duda Pues ya jugaste En el Levante Digo qué chingón Digo felicidades Por esa trayectoria Impresionante que tienes Digo estar haciendo historia Fuera de tu país Y regresar Todavía para hacer Historia más chingona No es la primera vez Que enfrentas al Barcelona Y al Real Madrid Supongo Este Ahora que vienen a jugar Contra Contra ustedes ¿Cómo te sientes con eso? La verdad es que estoy Súper contenta O sea súper emocionada Contra el Barcelona Ya había jugado Cuando estaba en el Levante El Real Madrid Todavía no había equipo femenil Pero Pues creo que va a estar muy padre Aquí en México Que vengan La afición El estadio Pues al final Esto suma para el fútbol femenil Sí Definitivamente Y aparte todo lo que Lo que han hecho Este También Con el Bayern ¿No? Sí También eso estuvo Muy bueno Y te digo También como España Acaba de salir campeona del mundo Creo que eso también O sea va a ser Muy bueno medirnos Contra Dos equipos top De España Y van a venir a jugar Contra pues también Equipos top De aquí de México Ah que chido Y que chingón O sea toda la carrera Que han construido Ahorita que estamos hablando Fuera de cámara O sea que padre Se ve el ambiente Ahí con ustedes O sea bien Bien armónico Que literal Sí se ve que son Un equipo concentrado Y súper fregón Yo tengo una pregunta Así Tenía de curiosidad Que quién ha sido La delantera Más difícil de cubrir En esta liga Femenil Así que tú digas Esta morra Sí se pasó de lanza Me costó mucho trabajo Híjole O sea aquí en la liga Aquí en la liga Ajá Aquí en la liga Yo creo que De mi equipo O sea no es de que Ay O sea hay bastantes En todos los equipos Te podría decir Char es una Que es este Muy buena delantera Sí Pero también Por ejemplo Fanny Estefany Estefany Mayor Ajá O sea te podría decir así Siete Sí Pero yo creo que Pues ahorita De las que se vienen A la mente Creo que sí son Esas dos Char y Fanny Ok ¿Y internacional? ¿O con selección? Internacional Con selección Híjole Podría ser Es que me quiero acordar O sea También yo creo que Te podría decir cinco Pero cuando jugamos Contra Estados Unidos Cuando son jugadoras Muy rápidas Sí Este Se me hace un buen reto Ajá Porque siempre Una jugadora rápida Tienes que estar concentrada Todo el tiempo De los movimientos No les puedes dar Ni así despacio Entonces Yo creo que sí sería Por ahí Nigeria Alguna de Nigeria Estados Unidos Ok sí sí Y cuando están jugando O sea De que O sea De que Pues equipo rival Obviamente No hay de que De que se mentan la madre Una cosa así De Con insultos Una cosilla así De que por ahí Yo creo que sí ha habido Por el reto del juego Sí ha habido Este O rocecillos Roces Pero Yo creo que hasta Nosotras En los entrenamientos Desde que tienes roces Pero pues se queda En el campo Y ya Sí Te enojas Y ya 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 Que ya Morra Sorry O sea Era Era Mi lado Competitivo Sí El lado Competitivo Oiga También Ya por último Tu bazar Qué chido O sea Tienes tu lado Emprendedora Ella es bazar Sí Que pues ahí fue lo que nos unió Prácticamente Sí Este Felicidades de verdad Porque ya tienen varias ediciones ¿Verdad? Tres ediciones Y ahorita Mi hermana anda viendo la cuarta Y creo que va a ser hasta el próximo año Ok Pero Pues la verdad Es una vez por año ¿no? Perdón Más o menos Una o dos veces por año Ok Y todo empezó porque yo Iba a sacar ropa para vender Ajá Entonces Mi hermana me dijo ¿Por qué no es un bazar? Y ella como que había visto este concepto Hicimos una encuesta en Insta Y pues todos votaron que sí Y dije Bueno vamos a hacerlo Y ya total Mi hermana fue la que Me terminó de animar Ajá Y es la que se chuta La verdad Casi La mayoría de las cosas Ah Qué chingón Entonces Pues ahorita vamos bien Nos ha gustado bastante Nos han apoyado muchísimo De que Emprendedores Y las personas también que van Para los que no saben Es Muchos emprendedores En un salón de eventos Y puedes ir a conocer las marcas Está Diseñado Para mujeres Pero también tenemos Productos Ya sea de comida Ya sea Unisex Entonces Queríamos como un lugar seguro Donde Pudiéramos apoyarnos Entre Emprendedores Porque también nosotros Somos emprendedores Sí Y está bien padre Todo el concepto que traen O sea que se apoyan también Entre mujeres Eso está muy interesante Me estaba platicando la otra vez Deban y Las bases del bazar Pues para entrar Y también O sea Para la asistencia Sobre todo Está muy chido De verdad Muchas felicidades Gracias No tienes aquí Digo El Instagram Para que te siga la gente Que nos está viendo Para que puedan Si no me equivoco Es ellas Guión bajo Guión bajo Bazar Ok En todas las redes Perfecto Si no como quiera Aquí se lo vamos a poner Aquí se lo vamos a poner Aquí va a aparecer Entonces para que te siga Ay gracias Y tus redes sociales Greta También Mis redes sociales Instagram Greta Espinosa 13 Twitter Greta Espinosa creo Y Facebook igual Greta Espinosa TikTok Greta Espinosa 13 Si quieren escuchar Ideas socialistas Sobre Rusia Y partidos democráticos Grecia Digo Grecia Aquí está bien Grecia No es cierto No es cierto Síganla ahí en sus redes Si estén muy al pendiente De los partidos Mucha suerte Contra el Barcelona Y el Real Madrid De verdad La van a romper La van a romper Vamos a gritar los goles Y gracias por invitarnos A Superbar Palco VIP Así con todo incluido Muchas gracias Palco No muchas gracias Pues ya nos vamos Greta Muchas gracias Por asistir aquí No gracias por la invitación Me la pasé muy padre Aprendí mucho Y pues Vamos por tacos Vamos por tacos Y pues tienes que estar A ver los de Creed Sí Sí Eso sí Greta se llevó tarea Y muchas gracias También a todas las personas Que nos están viendo Gracias por informarnos Ahí sobre Pues las películas Y también Recomendaciones Que nos da la gente Sobre las películas Sobre pues Producciones Y todo lo que viene ¿Verdad? Sí Ahí estén al pendiente El canal Tenemos varias sorpresas No sé cuáles Pero las tenemos Sí 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 Ahí estamos en todos lados Y pues ya saben Hombre Méntanos la madre Hagan lo que quieran Sí Hagan lo que viene No sé